como están campeones sean bienvenidos a un nuevo vídeo señores lunes de noticias empezamos hablando del partidazo que nos regalaron ayer liga de quito y emelec por la séptima jornada de la liga pro los azules debían sumar para no despegarse de independiente del valle mientras que liga no podía permitirse una derrota para seguir en la pelea por ganar la etapa unos primeros minutos muy interesantes y después cayeron los goles al final liga se llevó la victoria 3 a 2 una vez que finalizó el encuentro hubo una serie de empujones cerca del banco de suplentes también hubo agresiones entre jugadores de ambos equipos hubo de todo tuvo de todo este partido que al final nos entregó buen fútbol horrores también hubieron si hubieron errores y horrores que te pareció el encuentro puedes dejarlo en la parte de abajo y como ya culminó la fecha 7 de la liga pro bet chris y las cosas se están ajustando vamos a darle repaso a la tabla de posiciones independiente del valle está en primero sigue en primer puesto con 19 puntos en la posición 2 ml con 14 seguido de liga de quito con 14 que presiona para quitarle ese segundo puesto a ml se ponen reñidas las cosas en la serie vamos a la tabla acumulada porque ml sigue siendo primero con cupo para libertadores seguido de independiente del valle con 46 barcelona con 43 y 39 liga de quito todavía faltan algunas fechas pero no muchas ojo ojo se pone apretada la liga pro y los partidos que se vienen van a ser muy interesantes nos vamos a portugal porque jackson por oso fue titular en la derrota frente al benfica se juega a la fecha 6 de la primera liga de portugal el boviste enfrentó al benfica y el marcador final fue 3 a 1 para los locales el ecuatoriano por oso fue titular y jugó todo el partido con este resultado su equipo quedó noveno en la tabla de posiciones con 8 puntos y la próxima fecha debe visitar a pacos de ferreira nos vamos a italia porque este lunes por medio de sus redes oficiales el genoa donde milita felipe caicedo ha informado de nuevos exámenes para el ecuatoriano felipe no ha podido debutar de manera oficial con su equipo y las dos últimas fechas no fue convocado por presentar lesiones musculares a esto el club informó que se anunciarán que las pruebas realizadas a felipe caicedo no revelaron patologías nuevas por tanto el jugador tras un periodo de descanso reanudará la actividad de preparación a partir de mañana caicedo de todas maneras se perderá el duelo de este martes contra polonia por la serie a de la liga italiana reportan que joao rojas se entrena diferenciado en sao paulo el último fin de semana no fue convocado tuvo dolores musculares e hizo un trabajo físico diferenciado en el terreno de juego se espera que pueda estar recuperado para el fin de semana cuando su equipo tenga que enfrentar al américa mg pese a que en brasil se habla de una posible salida en diciembre que termina contrato miguel ángel lohr confirmó el primer pago que se les hizo a los árbitros señores así es por medio de su cuenta oficial de twitter el presidente de la liga pro aseguró que en días pasado el 16 de septiembre se hizo el primer pago de 200 mil ante la deuda que existe con ellos por otro lado aseguró que inmediatamente continuarán haciendo gestiones para que ingresen más recursos tanto a ellos como a los clubes buenas noticias sí para que no haya esos problemitas que hubo hace un par de semanas bueno igual al final van a haber problemas pero hubo una pequeña solución momentánea el cohe nacional aprobó el regreso de los hinchas al monumental barcelona sporting club por medio de sus cuentas oficiales anunció el regreso de los hinchas para su duelo con flamengo por semifinales de libertadores se dio pase al 30% de aforo para el torneo con mebol y esta decisión se produjo tras las observaciones de la mesa técnica y las recomendaciones del ministerio de salud en los próximos días los toreros les informarán a los socios y propietarios cómo será la compra en línea que podrán realizar para ir al encuentro se confirmó el tiempo de baja que tendrá franklin guerra este domingo por la fecha 7 del torneo el defensa franklin guerra sintió una molestia y no pudo continuar en el partido por lo que fue cambiado el doctor de liga de quito richard cabezas explicó para el medio radio la red que será baja venía con una molestia en los isquiotibiales lo valoramos y tenía una sobrecarga muscular siempre estábamos monitoreando su lesión los trabajos que hicimos nos indicaron que podía estar en el partido estaría fuera de las canchas por unas cuatro semanas cristian cruz tuvo un calambre pero no es nada grave mercado salió con un golpe en la rodilla lo estamos monitoreando entre hoy y mañana veremos cómo evoluciona ahí tenemos la noticia respecto a franklin guerra que va a estar fuera cuatro semanas y hablando del partido que se viene partidas o señores barcelona versus flamengo porque no sólo nosotros vamos a estar pendientes porque es un equipo ecuatoriano sino también toda sudamérica porque está apoyando a barcelona el único equipo no brasileño que sigue vivo en la competencia en semifinales y no va a enfrentar a cualquiera va a enfrentar al flamengo posible campeón bueno viene de una derrota pero cada partido es distinto barcelona anunció sus convocados para viajar a brasil la única novedad que presentó el equipo de bustos es la baja de michael hoyos que se recupera de una lesión en el hombro ya lo conocíamos pero como ustedes pueden ver estos son los convocados para lo que será ese partido por semifinal toda la suerte para barcelona vemos que equipo completo recuperando vimos un poco de adonis preciado en el último partido me gustó lo que vi no sé cómo vaya a plantear bustos que se yo 3 de medular o se va a arriesgar que creen ustedes puede dejarlo en los comentarios y nada esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy gracias por tu apoyo suscríbete si eres nuevo activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo esto ha sido todo yo me despido nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.